La ventana del alma, le dicen. A través de ella podemos mirar a la persona y saber qué es o quién es la persona. La persona realmente es algo que puede modificarse aquí afuera. Aquí afuera puede modificar lo que sea la nariz, los gestos, las reacciones. Te puede siempre hablar con voz bonita, ¿verdad? Pero la mirada jamás cambia. Y eso es lo que tienes que observar en las personas. No la voz, no cómo te tratan. Cómo te tratan es una forma mecánica, una forma que ya ha estudiado inclusive, una forma que sabe por dónde entrarle. Hay personas astutas, hay personas que con un regalito te lo llevan y te hacen sentir especial. Eres alguien único, eres lo máximo. Te lo dicen con las palabras, con un regalo, te lo dicen con otras cosas. Y de repente no es porque tu mirada no lo ve directo a los ojos, no entras en el corazón. Y cuando entras sabes lo que está allí. Es imposible que te engañen. Es imposible porque si tú has aprendido a mirarte, puedes ver la verdad. Si puedes ver la verdad en ti, la vas a ver en los demás. Si tú te engañas todo el tiempo, vas a ver la mentira en el otro. La mirada profunda refleja en una persona que realmente, esa mirada directa, es una mirada de alguien que no tiene miedo, que parece ser sincero, pero hasta eso es planificado, ¿sabías? Hay personas que saben que eso es así y la persona que no te mira a los ojos, que siempre evade y que de repente te está hablando, mira, es que yo voy a ir y de repente hice en el trabajo y hice otra cosa y la mirada, tú ves que se le pierde. Esa persona o no te dice la verdad o esa persona es muy distraída. Por eso es que hay que evaluar, pero hay personas que generalmente no miran a los ojos por esa razón o porque son muy penosas realmente. Pero hay algo que esconden y realmente la sinceridad y la claridad es algo fundamental. Cuando alguien te mira a los ojos es porque realmente siente algo y está aquí. Sin embargo, aunque oye bien y te lo reitero, a veces hay personas que lo hacen solamente por práctica, solamente por práctica, nada más. Pero hay algo que no se puede esconder y es lo que se siente con la mirada. Bueno, Astrología y Destino, contigo Ángel Gabriel Novoa, al regreso mucho más para ti.